¡Ey! 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 ¡Bajar ya chicos! ¡Saboroso! ¡Saborcito! ¡Vengan un fuerte aplauso para la sala municipal! ¡Vengan un fuerte aplauso para el alcalde municipal! ¡Buenitas fiestas navideñas! ¡No se bajen, no se bajen chicos! Porque viene la foto con el alcalde ¡No se bajen, no se bajen! ¡Queden aquí! Así que vamos a dejarlos con el señor alcalde municipal que ahorita se va a expresar ante todos ustedes Muy buenas noches queridos puertos de la libertad ¿Cómo están? ¿Cómo están esos chiquitos? ¿Les gusta que estés antes en el cuarto? ¡Sí! ¿Y mamá Claude? ¡Sí! ¡Qué bien! Me alegra muchísimo traerles esta noche donde están más de 60... ¡Foto! ¡Corran chicos a la foto! ¡Miren el pajarito! ¡Miren el pajarito! ¿Ok? ¿Tiene el flash? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que son malías sí o no? ¿Ah? Son pícaros Vení hijo, vení para acá ¡Vení hijo también! ¡Vení hijo también! ¡Santa, venga para acá, santa! ¡Santa! ¡Ay mamá Claude, véngase para acá! ¡Ey, pero aquí te falta uno vos! ¿Y el otro qué no hiciste? ¿Qué se hizo el otro vos? ¡Ey, no me lo robin! ¡Regresen al enano! ¡Ey! ¡Señoras, regresen al enano! ¿Ya llegaron al enano? No, no hay que ser enano Mirá, hasta el micrófono me hueviaba Dios guarde, aquí hijo ¿A dónde está hijo? ¿A dónde? Este, ah vaya, este es Memín, venga Mire, este payaso es buenísimo, mire Cuéntame Mirá No, 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 no Estoy enojado con toda la gente del puerto de la libertad ¿Por qué se los hago? Estos están aburridos ¿Por qué están aburridos? Porque están todos fallados ¿Y por qué están callados? ¿Ah? ¿Por qué están callados? Porque están tímidos ¿Están tímidos? ¡Un grito a todos puertos de la libertad! ¡Un grito a todos los que no se bañaron! ¡Ay, qué monomachucos estos! ¡Un grito a quien quiere a su mamá! ¡Un grito a quien no quiere a su papá! ¡Oí, oí! ¡Un grito a quien quiere a su papá! ¡Un grito a quien saca a su madre! ¡Ay, perdón! ¡Cobá a su mamá! ¡Mirá que hay mi boita! ¡Ah, oí! ¡Aquí, aquí matan ellos! Ya vas a venir ¡Ah, por qué! ¡Un grito a quien tiene una mamá bonita! ¡Ah, oí! ¡Quién tiene una mamá hermosa! ¡Preciosa! ¡Cabrosa! ¡Cabrosa! ¡Ay, que lengua larga salió la maitra! ¡No sé! ¡Qué lárbaro es! ¡Qué lárbaro, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Un fuerte abrazo para la alcanda! ¡Por favor, fuerte aplauso! Miren, lo más bonito de esto Que por primera vez en el puerto Tiene una fiesta navideña Qué bonito, me gusta Y gracias a su consejo municipal Se siente el calor Y cree que con ese calor Ese viejo panzón no se va a hacer más chiquito No, este viejo de santa Hay que bañarlo con jabón acción No, jabón de cuche De cuche El jabón acción es arranca grasa Y el de cuche El de cuche es quita todo Vamos a ver ¿Quieren pisto? Vayan a trabajar ¿Quieren pisto que trabajar? ¿Qué es mi? Qué bonita la gente de Puerto del Vino Me gusta Quiero presentarle a alguien Que está allá Allá está en su casa descansando Mucho chamboso Hasta la nuca Bueno Lo dejo con todo este vero público, Carmen Bueno, mire ¿Qué le parece? ¿Y los enanos qué pasó? ¿Y el otro? ¿Y el otro enano qué se hizo? Yo creo que es el otro Varo ¿A dónde? ¿A dónde está el otro enano? ¿A dónde? Mirá, allá salió otro Estoy enojado con el alcalde ¿Por qué? Porque el alcalde cuando yo vine me dijo Míreme a mí me dijo Usted tiene el perfil A donde sí le dije yo Les prometo, me digo Que ahí Solo mujeres bonitas van a llegar ¿Y qué pasó? Me subo la tarima A Tarima A Tarima A Tarima A Tarima A Tarima Que me dio paja El alcalde ¿Por qué? Son las mujeres hermosas Han venido Ah, mire la regla Qué chula Un grito fuerte Por favor Con las mujeres bonitas Del puerto de la libertad Un grito Las mujeres solteras Levanten la mano Todas las mujeres Que quieren cariño Señora, no seas chusca Eres el señor Que está a la par Y agarrada del ponte Está, mira No, hombre Si el alcalde Mando a poner eso Para que sea de adorno Para tú, hija Gracias a la cumbra También a usted El foquito También, pero ¿Qué? ¿Qué cuatro payasitos Bien bonito? ¿Quién? El payaso Yuppi Venga pa' acá Yuppi Venga pa' acá Yuppi Mira, mire qué bonitito Y junto Ya tiene pena Mira Yuppi ¡Venga, bebé! ¡Yuppi! Yuppi Mira Le vas a bajar Dos carillas Todo Me planteaste Los dientes El chéter de cangrego Tiene este Yuppi Bien lindo Mira, Yuppi Antes de la pandemia Yo vine aquí al puerto ¿Usted vino aquí al puerto? Bien poquitos niños Habían No, lo que pasa Que en ese tiempo Todavía no podían salir Y ahora No, Yuppi Y hoy Después de la pandemia ¿Qué pasó? Los psicoteles han salido Quiero ver Un grito a todos los chicos Aquí mandan las niñas Aquí mandan los niños ¿Cómo no? ¿Querén ver? Un grito solo a los niños Aquí mandan a nosotros Los hermanos bellas Un grito a las niñas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, solo leen como grito A los niños ¡Un grito a la niña! Un grito a las maitras Un grito a los 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 estamia ¡Qué bonito! ¿Qué dice? ¿Ten que creemos un mago? ¿Un mago? ¿Un mago? Un mago ¡Ah, mago! También es mago Ahora, por decir Yo no he visto que Quiero que levanten la mano Todo el mundo Por favor, levanten la mano Riva la mano Todo el mundo Todo el mundo No, esperate, no, no No es así Para que el mago pueda salir Todos van a aplombiar A la una A la dos Y a la tres Todos aplombiendo Uno, dos A la marea, a la marea ¿Qué? Todo es así Acá va a venir el hermano Todo y no está a echar la policía Miren Vamos, viene Santa Entonces, despidámoslos Por favor Viene Santa Quiero que todo el mundo Levanten la mano Arriba la mano Todo el mundo El niño que no la levante Voy a llegar Y le va a dar un beso Una boca Arriba la mano Arriba la mano Ahí, todo Levantan la mano Dios, adiós Se quedan con Santa Fuerte el aplauso Y un grito para Santa Adiós Feliz Navidad Feliz Navidad Ay Esperate que mirate Desde los ojos Ok Compracento con todos ustedes Ahorita El baile de Santa Claus En esas navidades Quiero bailar En esas navidades Quiero bailar Pero Buscándome la vida No hay nada que me inspira Por favor Hoy en esas navidades La falta de mi